Muy buena gente, y siguiendo con la serie de Alan Moore, hoy os traigo un clásico de este autor, que es V de Vendetta. Inquimizado, como he dicho, por Alan Moore y dibujado por David Lloyd. ¿Qué nos trae esta edición de Planeta de Agostini? Esta edición Absolute nos trae del número 10 USA. Es de cartoné, 304 páginas a color, y esta salía cuando salió, porque ya está descatalogada, por un precio de 17,95. ¿Cómo cambian los tiempos, eh? Y nada, yo me pillé esta de segunda mano, si la podéis pillar de segunda mano que esté medio decente, bueno, si soy muy perfeccionista y muy sibarita, bueno. La mía venía con un par de rayones aquí, que lo arreglé un poquito, y ya está insuficiente. Pero a mí, la verdad es que esta edición de Absolute de Planeta me encanta. Esta edición, esta obra de V de Vendetta, yo creo que por architudo desconocida, y que alguien debería leer una vez en la vida, te guste o no te guste los cómics, aunque te guste leer, aunque te guste leer, sobra para leer esta obra. Se terminó la original en el año 89, con todo lo que yo tenía, con todo ese trasfondo del Margaret Thatcher, del Thatcherismo, de un poco del recorte de los derechos civiles que hubo en Inglaterra, entre comillas, un poco de esa persecución policial. Entonces Alan Moore, como buen anarquista que es, estuvo un poco en contra de esos derechos que recortó Margaret Thatcher, entre comillas. Y nada, ¿qué nos proponen aquí? Nos proponen un mundo distópico, una Inglaterra distópica, controlada por un régimen totalitario, en el cual hay gente, la gente está como dormida, está como aletargada. La verdad es que es una crítica muy buena a nuestra propia sociedad, que estamos un poco aletargados por los políticos. Y dentro de todas esas personas que están como aletargadas, viviendo su vida, controlada totalmente por el gobierno, pues hay una persona que es Uwe, que lucha por derrocar al régimen y dotar a todas las personas que viven en esa Inglaterra fascista de una libertad personal absoluta. La verdad es que esta edición me encanta, si os podéis pillar esta edición, os la recomiendo, buscarla de segunda mano, porque es bastante más grande, me encanta. Y si no, bueno, pues SC tiene varias ediciones disponibles. Y nada más, os lo recomiendo 100%, la verdad es que esto es una de las obras más conocidas de Alan Moore. Y esto tiene que estar en vuestra biblioteca sí o sí. Nada más, espero que os haya gustado y un saludo.